El pequeño planeta vuelve a sonreír Porque la gente va a tirar siempre de ti Las estrellas y los ojos se encantan Y en un cielo limpio todo brillará Mira cómo lloran los ciudades Cómo sufren los caudales Cómo casi nada se despierta Que está sentada hasta que acabe La diablura se ha mandado Contra la madre naturaleza ¡Hey! ¡A cantar! ¡A querer! ¡A empezar de nuevo! El pequeño planeta vuelve a sonreír Porque la gente va a tirar siempre de ti Las estrellas y los ojos se encantan Y en un cielo limpio todo brillará ¡Hey! ¡A cantar! ¡A querer! ¡A empezar de nuevo! ¡Hey! ¡A cantar! ¡A querer! ¡A empezar de nuevo! ¡A vamos! El pequeño planeta vuelve a sonreír Porque la gente va a cuidar siempre de ti Las estrellas y los ojos se encantan Y en un cielo limpio todo brillará El pequeño planeta vuelve a sonreír, porque la mente va a cuidarse de mí, las estrellas y los ojos descansarán, y el cielo limpio todo brillará. Mira cómo lloran las ciudades, cómo sufren las trabales, cómo casi nada se despierta, que están sentadas hasta que acaben las diabluras, las maldades, contra la madre naturaleza. El pequeño planeta vuelve a sonreír, porque la mente va a cuidarse de mí, las estrellas y los ojos descansarán, y el cielo limpio todo brillará.